muy buenas qué tal estáis vamos a empezar con el capítulo número 3 vamos al lío que el nombre del capítulo 3 sería capítulo 3 el plan creo que no se llama así realmente pero no tengo que ir aquí hay mejoras no que no quiero unidades tío que quiero quiero mejorar cositas vale vamos a ver qué hay por ahí para mejorar disparo cargado al pulsar rápidamente dos veces se caerá el disparo suelta mejora en apuro duplica la cadencia de fuego cuando lo solo está por debajo o estás interesante maniobra durante la caída por una especie de corte tiempo mientras dispara vale impulso tras derribo evita caer boca abajo al impulsarte tras recibir un localizador de componente localiza componente mediados mientras el visor está activado interesante estoy a punto de tener otra tío qué pena vale vamos a dejar caer orbes impulsa atracción enemigo con el círculo tras impactar con enemigo pulsa cuadrado si el ataque mata al enemigo recibirá a orbe perfecto no tío ya está bien vale este este no es mi sitio como tal no cuál es mi camarote bro rocket son coleccionables por qué tiene una pinta tan yo no me cuelo en tu cuarto a toquetear te las cosas si me pira que hasta el visor y le pusiste un marcador mientras dormía eso era diferente te lo mejoré además alguien te ha dicho que roncas y yo creía que lo de drax era malo pues deberías mirar te lo pareces un torco yo no ronco tanto ya vale oye qué es este trastro parece una brazacara de metal es una unidad de control vertebral sí claro por supuesto unidad de control y tal en half world los científicos kree las usaban para mantener a sus supersoldados a raya pulsaban un gran botón rojo y zas obediencia instantánea la madre que rocket cuántos supersoldados como tú había en half world cuando empezaron los críes unos 100 quizás cuando escapé solo la y la y yo fue la primera en sobrevivir a la unidad de control y la y la también es un qué un mapache bueno un no mapache piensa que ella les tenía miedo y la unidad de control nos mantenía a raya a mí al menos parece horrible ni me lo imagino así que hice lo que mejor se hacer di con la forma de sobrecargar la unidad de control cuando los azulones nos sacaron de la caula boom abrí un agujero en el laboratorio lo que no sabíamos lo lo que yo no sabía era que había robots centinela llegamos a la valla de seguridad y la y la me cubrió mientras pirateaba la frecuencia del modulador y en cuanto la abrí ella me empujó la oí morir roquet ya no importa es pasado no y ese trasto me lo recuerda vale bueno si necesitas algo ya sabes dónde estoy claro vale por aquí esto que es cositas coleccionables y demás no me preocupan los coleccionables porque no voy a ir a por todos ahora mismo en esta primera vuelta no voy a que yo otra vez salta otra vez salta lo mismo tío what the fuck que mal está hecho eso loco Starlor esto es sin mi habitación en fin a ver si puedo encontrar algunas unidades sueltas por aquí en serio tres unidades habrá vamos 37 unidades entonces nos faltan otras 6963 si queremos conservar la nave lo sé lo sé hay que trazar un plan reconsidera mi propuesta inicial y dale con fin fanfum sí debemos ir a por fin fanfum drags hay otras formas de ganar pasta como vender la basura de gamora ¿qué? no seas agarrada desde que te uniste a nosotros has guardado un montón de chorradas algo maldrán ¿no? la zona de cuarentena no ha servido no quiere animar el hombro mis figuritas no son chorradas el equipo está contra las cuerdas y tú no quieres sacrificarte voy a sacrificar tu cabeza y hacia las majestuosas montañas de Cactíos vamos a ver qué opina Drax fin fanfum es el monstruo más feroz y legendario de la galaxia rompe los huesos de los que van tras él y hasta los mejores cazadores son presas de sus colmillos si hacemos eso basta y ya está una muerte gloriosa no buscamos la muerte Drax la muerte gloriosa deja de insistir bueno en ese caso no vamos a vender mis cosas yo soy grud yo soy grud dice que combinemos ambas ideas vender las chorradas de Gamora a fin fanfum infalible si no es pero el problema es que la región solo está interesada en comprar monstruos y tú no eres un monstruo no lo es es el más majo y más yo soy grud no de eso nada no puedes hacerte pasar por uno yo soy grud ¿ah, sí? ¿quieres a un monstruo? pues vas a ver eh, relajado grud te estás ofreciendo para no 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 se ofrece para nada ¿estamos? buena idea vender a grud luego podríamos rescatarlo absurdo Lady Infierno busca a los monstruos del interior el canijo horripilante es la elección correcta es cruel sádico y tiene un alma murienta llena de ira la reina monstruo pagaría una buena suma por él ¿sí? ¿cómo de buena? ¿con eso no tienes problema? porque yo sé quién soy y también lo que él no es yo soy grud voto por venderlo creo que Lady Infierno morderá el anzuelo vale voto porque no sea grud yo también voto por la pequeña alimaña empate Peter eh, uff vender a grud en cuanto a monstruos se refiere mira grud da más el pego colega primero gracias y segundo quiero que te quede claro que te sacaremos de allí enseguida yo soy grud muy bien pues al lío a vender un monstruo ya está otro capítulo terminado no puede ser, ¿no? ¿de verdad vamos a ir hacia eso? se dice que el clima de Seknar 9 cambia según el temperamento de su gobernante las mujeres no somos así ni el clima en fin, seguro que al final no es para tanto la nave está guapísima, ¿eh? ahí la fortaleza del infierno acercanos, Quill no quiero poner un pie aquí ¡wow! ¡hola! ¡controlado! pilotas en dirección contraria es que no está pilotando sí, lo está haciendo automáticamente la nave, ¿no? parece actualización de objetivos ya puedes hablar sobre la unidad controvertical en el cuadro vuelto de rocket ¿cómo salgo, tío? pero aquí abajo tiene que ser, ¿no? ¿y la llama esta? ¿hacemos algo con la llama, tío? otro coleccionable, ¿no? ah, no son coleccionables que te invocan, digamos conversaciones que todo estaba bien y sí lo está muy bien yo soy grut lástima que el traductor esté escacharrado tenía la esperanza de que tradujese del grutes u otra cosa yo soy grut así podría descargarlo en mi traductor lo que daría por saber que piensas de verdad y no tener a rocket de intérprete yo soy grut bueno te dejo que vuelvas a tus plantas y eso yo soy grut vale aquí hay algo, ¿no? no hay nada, ¿no? acaricio me da un trofeito algo no, ¿verdad? no ok ¿cuándo nos vamos, bro? ¿cómo salimos, tío? si hubiésemos pasado antes por sapiencial nos habríamos sacado aquí, ¿no? ok, sí, vámonos estamos calándonos hasta los huesos ¿alguna vez nos he dicho que odio la lluvia? si el castillo está a giro de piedras eso no es un cazaudilla pues caudilla además el cuerpo no va ha conquistado nuestra caja de arco por ahora hay que llegar ¿quieres una rata? no no hay nada que pensar como mercaderes de bestia llega hasta la fortaleza de la Ida Infierno está un poquito lejos, ¿no? habrá que ir saltando de piedra en piedra, ¿no? tiene pinta, ¿no? ¿esto qué es? ¿esto qué es, loco? no, no creo yo no creo yo que tengamos que ir así, ¿no? todo el tiempo, ¿no? no lo sé sí, parece que sí toca seguir yo, yo, yo ¿qué es eso, tío? ¿what happened? ¿me puedo esconder? vale, vale, vale me puedo esconder detrás de esto, ¿no? vale me voy a caer, tío voy a esperar bueno, chaval está currado, ¿eh, tío? está muy currado hombre, estaba claro que no íbamos a tener que llegar todo el camino así, ¿eh? estaba claro otros enemigos, ¿no? ¿no? hay algo dentro, ¿no? una estrella o algo, ¿no? ahora no se mueve sé precavido, roedor sobrevivía el puñetero Halfworth ¿crees que estaba en mente? tiene compañía preparaos ok ¿drax? ¿qué hace drax ahí? es muy bueno el tema de la lucha es muy guapo, ¿eh? me encanta el tema de la lucha, tío ah, mierda, tío ah, ya está hecho ok no así son los monstruos que pueblan estos lares estamos fuera del santuario de ley de infierno más que mascotas las criaturas locales son su alimento pues sí que parecen comestibles para comestibles nosotros como no nos vayamos hay un sendero que atraviesa la selva buscad la forma de subir Vale, eso no nos lo saca Y nos subimos ahí arriba Vale, ¿y qué hago ahí? ¿Y qué haces ahora? ¿Se nos levanta o algo, no? O baja en este caso, ¿no? Vale Hay otra, debería de haber algo, ¿eh? Y ahí hay algo Escucho gente, ¿eh? Escucho enemigos Otra prueba más de que no somos bienvenidos aquí Si nos diésemos la vuelta siempre que fuese así No iríamos a ningún sitio ¿Qué hacemos aquí, tío? Esta sí puede, ¿no? Vale, sí Vale, ya tenemos una mejora ¿Y hay algo? Vale, coleccionable, ¿no? No, un mejora sin más Vamos por aquí con Rocket ¿Ahí hay una mano gigante? ¿Lo va a lanzar Drax? No me diga, loco Está bien pensado A ver si, a ver si ¡Venga, loco! ¡Ah! Y hay algo Que voy a disparar No sé qué hay Pero Voy a ver ahí, a ver que hubiera Algún tipo de coleccionable Quizás Es que me da miedo bajar, tío Está eso ahí solo Yo bajaría, tío, pero Me da miedo bajar Para no poder subir luego Vamos a ver si Encontramos algo en condiciones Por lo menos Por habernos desviado Vale Algo, algo Nos viene bien para ¿Esto qué es, tío? Vale Que voy ya Pesadilla ¿Y por qué viene Drax conmigo, tío? Creo que merezca la pena, tío ¿Cuánto dan? 20, ¿no? Bueno Vale Vale Vale, toca bronca, ¿no? Ahora Vale Vale Hay que desequilibrar Uf Estoy low de vida, ¿eh? Que yo Que me quedo aquí Estoy bodyblock Estoy bodybloqueado What the fuck? Estoy con bodyblock, tío Me han bodybloqueado ahí Me han dejado ahí Me han dejado ahí en una esquina Sin poder moverme, tío Que me suba el pulso Pues imagínate Con mi tamaño Buah, chavales Que revientan muchísimo, tío ¿Qué cojones, tío? Buah, tío Lo que revientan, ¿eh? Revientan Y yo ¿Otra vez me hace bodyblock? No me jodas, ¿eh? ¿Y yo cuántos hay? Qué bueno, tío Esto, ¿eh? Buah, ese ataque Es ataque en la leche, tío Porque encima me dan Me dan vida Vale, subo de nivel Puedo mejorar ahora Habilidades Aquí más ropa Vamos a ver Ah, puedo elegir De quién mejoro La segunda habilidad Es decir, la primera habilidad Queda desbloqueada De todos Vale, vale, vale Lo pillo Lo pillo Vamos al lío ¿Por qué es por aquí? ¿Por qué es por aquí? Yo soy yo Ni de coña estamos cerca Aún nos falta como medio planeta por recorrer Lady Infierno podría cruzar esta selva de siete zancadas Claro que sí O si no habría sobrevolado las montañas Ah, que ahora vuela Posee criaturas voladoras Yo he oído que dispara láseres por... Gamora, ¿puedes abrir los caminos? Dicen que Lady Infierno siente todos los cortes asestados contra la selva Hay dos mil millones de aviones por aquí, tío Vale, voy a ir por aquí al lado Gru tendrá que tirar un puente, ¿no? Ah, que va a ser en plan pegado por la pared Vale Y se te ocurra darme un empujón, asesino Hay formas mucho mejores de matar a alguien Con calma Ahora va a pasar, regu ¡Date prisa, loco! Vamos a tener ahora Una pelea gorda ahí, seguro Uf, vamos a tener una pelea gorda, sí, señor Pero ¿por qué no se agarra, tío? No va muy allá, tío, ¿eh? El tema de los agarres y eso A no ser que esto sea obligatorio Pero no va muy fino, tío Ahora sí Vaya shit, hermano Está muy guapo el sistema este de las caídas Pero claro, uno tiene Uno tiene la La costumbre de darle rápido al cuadrado En plan a la Vamos para arriba Uf Otra vez a pelear Y arriba también otra bestia En plan, una come a la otra, ¿no? ¿La congela y se la come? Sí Marcadores de salud Algunos enemigos tienen Varias barras de salud Como indican los marcadores sobre el medidor Cuando acabes con una barra El marcador desaparecerá Y se muestra la siguiente Vale, cuando no quede ninguno marcador Aparece la última barra de salud Vale, perfecto Estamos reventando Ok Cuando aparezca el aviso de pulsa Para iniciar el ataque De aviso de acción ¿Vale? ¿Y qué hago? Si en medio de rachas está activo Puede aparecer un aviso Durante el combate Pulsa el botón para activar El ataque especial de algún guardián ¿Vale? Y hemos cortado la cola Por lo tanto no nos puede congelar Tiene mi interés Que la cola se le va a regenerar Vale Vale, por aquí Lo único que hay es un sitio de mejora Pero... Ah bueno, sí tengo, claro Vale Impulso de la de Ribro Venga, tú mismo Vámonos Esperándoos para poder escalar este artilugio Ah, ya Yo sí que le sacaría provecho A un visor así de guapo Mentirías más de lo que hablarías Estoy de acuerdo Yo también prefiero La identitud de Peter Quill A las mentiras del ruedor Gamora ¿Hasta dónde puedes escalar esta cosa? ¡Vamos a verlo! ¿Disfrutas de este momento, asesina? ¿Qué momento? Visitar la tumba de tus enemigos Los del cuerpo Nova No eran mis enemigos No había poder, ¿no? Eran los de mi padre Vale, vale, vale Lo pillo Lo pillo Tengo que ponerlo a una altura En la que yo me pueda agarrar Vale Ah, sí, sí Está guapo, tío, ¿eh? Este sistema de... Desde aquí puedo ver el reactor ese Un par de disparos Deberían derribarlo El reactor ese está bastante colgandero Y lleno de porquería Es muy bien Tira el soporte De nada allí arriba Muy bien Esa preciosidad Es nuestro billete de salida Supongo No es ni una preciosidad Ni un billete Es un reactor Hay que ponerlo aquí Vale Y habrá que subir Joder, tío Y Gamora sube ahí, ¿o no? Ahora sí, vale Joder Está muy currado El tema este De la utilización De... La utilización de... Y ahí arriba Hay otro coleccionable, gente Por si queréis cogerlo, ¿vale? Cogeis con Drax Eso de ahí abajo Y lo ponéis a DJ Una cosa está clara Nunca lo hubiésemos logrado Sin la ayuda de la asesina Drax acaba de alabar a Gamora Reconozco el mérito Cuando lo ve Ahí está La fortaleza de Lady Infierno Se ha hecho más grande Eso seguro No se ha hecho más grande Es que ya nos acercamos Parece que por aquí Se puede bajar Veo, vamos por aquí Y va el Broncash ¿Qué hago? No puedo hacer nada Casi mejor que no vengáis aún ¿Por qué narices están profundo? ¿Estáis atascados? ¿Qué crees? Hijo de su magma ¡Agárrate! La espada no servirá Busca una cuerda ¡Eh, rápido! ¿Y dónde encuentro una cuerda? No que sé Me ahogo en gelatina ¡Wil! ¡Azalto! ¿Y por qué... ¿Por qué Groob no hace nada? ¿Qué está pasando, tío? No explicas los botones, tío No explicas lo que hay que hacer, tío Me dan ahora ahí un comando Y no te dicen lo que hay que hacer Imagino que tendréis que unificar los dos, ¿no? Joder, tío Vaya Vaya regalito Vaya temita, tío Vaya temita Vaya telita, tío No puedo adelantar No traes Me como toda la intro En vez de quedarme solo Directamente en el tiro Imagino que tienes que coger Las dos L Y unificarlas Pero claro Como supuestamente No están explicando una mierda Los tutoriales Vamos a ver si es así Si no, repetiremos las cinemáticas Siete veces No lo entiendo Que tampoco entiendo Por qué no me deja saltar esto Vamos a ver ahora A ver si lo hago bien Porque ya os digo No han explicado absolutamente Nada de lo que hay que hacer Imagino que será uniendo las dos L Ah, no, vale Llevándolas las dos al centro Qué mal, tío Qué mal Hay que llevar las dos L al centro Y pulsar el R1 El de la derecha Qué mal, tío Nos comemos por tercera vez La cinemática está obligatoria No entiendo por qué no te dan pasar Estas cinemáticas, tío A ver si ahora lo hacemos Del tirón, claro Ahora sí, está claro Lo ha congelado ¿Qué has hecho? Brujería Pero qué frío Rocket Tenemos que sacarlo de ahí ¿Qué pasa ahí, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuando crees haberlo visto todo Se saca de la manga trucos así ¿Podrías Dejarlas tranquilas? Solo quiero ver cómo funcionan, si no bien podría ser magia O brujería Chicos O enlaces neuronales cifrados con ADN y nanoaleaciones cambiantes O brujería Un frío que pela Vale Disparos elementales Pulsa E para equipar el disparo gélido El icono sobre la barra de salud del enemigo indica si es vulnerable a un estado Hostia, chaval ¿Qué es esto, tío? ¡Qué paranoia! ¡Qué paranoia, loco! ¡Picarse en el centro! La bugre exterior desvía nuestra atención del núcleo ¡Qué paranoia, loco, eh! Tiene muchísimos controles y muchísimas historias, tío, este juego, loco He tocado ir a Rocket Pues que te tire de nuevo Drax Bueno, la rama No tiene cañones que nos sirvan ¿Vale, podemos tirar de ahí? Podemos tirar de aquel y subir ahí arriba Vale Sí, sí, le disparo Venga, loco A ver si Drax hace algo, tío No se puede hacer varias acciones a la B, tío Se queda como bloqueado el juego Vale Perfecto, pues vámonos Hoy sí llegamos al castillo ya, tío Continuemos hacia el palacio de la giganta Vaya, así que ahora es una gigante No parece un monstruo feliz Jadío ¿Otro tentáculo asesino? Cuidado Podría estar haciéndose el muerto Allí hay algo, tío Hay que hacerlo otra vez Bueno, ¿podría tirar en el gélido? No Venga, vamos a ver qué hay dentro Voy Poco me parece, tío Para descubrir esta mierda, ¿eh? Vale ¿Y ahora qué hago? Creo que desde aquí veo mi casa ¿Pero qué haces ahí arriba? Cosas de explorador De explorar Ok Vámonos ¿Dónde vamos? Por aquí atrás Otra vez lo mismo Podría lanzar Toco a mí otra vez Y pinto el barranco con tus sesos Calma, calma Nada de lanzar cosas Ni de disparar Seguro que hay otra manera de cruzar Vamos a buscar A ver si lo adivino Si hubiese tumbado Para que cruzáramos el barranco Sobre su espalda Iba a explicar Que ella hubiese lanzado A la criatura de los bosques Sin la menor vacilación Pero tu suposición También es aceptable ¿Qué hago, tío? Antes creía que el roedor Tenía el arma más potente del grupo Pero... Si no podemos cruzar Tal vez podamos rodearlo Buscad grietas Huecos Vale Bueno, a la misma vez que hay que girar Nos han dado cositas Así que... Estupendo Tenemos poco espacio Para maniobrar En caso de ataque No estaremos aquí Mucho tiempo ¿Alguien ve alguna salida? Haremos una Si hace falta Sí Hay algo muy asqueroso Detrás Se las pueden lanzar Objetos pesados A puntos débiles ¿Vale? Drax ¿Puedes tirar eso A la pared apestosa? Voy a lamentar esto Vale Vamos a tener ahora Una pelea De coco y huevo Ya veréis Vamos a tener ahora Un boss curioso Seguro ¿Hay gente dentro escondida? No creo, ¿no? ¿Has de aquí un dolor? Quizás sea alimento ¿Alimento, dices? Sí Para monstruos Me pregunto ¿A qué sabrá? Peter ¿Cómo vas a tener? Podría servir ¿De alimento? La jaula Hablo de la jaula Si entramos en la fortaleza Con nuestro monstruo Tan tranquilito Se reirán de nosotros ¿Te ha mordido? ¿Qué murmuráis? Gamora cree que lo del monstruo Colaría con una jaula En condiciones La pega es que ya hay Un monstruo cabreado dentro Libérala Me desharé de ella Como la otra vez Te funcionó tan bien Necesitamos otro plan Sí Va a ser posible uno Que me reafirme Como líder ¿Qué hace Groot, tío? Se te ha ido la olla, loco Buah, ya hay dos La cabeza no Vale Me han pegado un viaje, ¿no? No, tío A ver, se tiene que morir Tengo ahora mismo la cerpiña Pero lo voy a aguantar No lo voy a tirar ahora Hostia, pues sí Tenía otro de vida Voy a tirarlo ya Por si acaso ¿Por qué nos has llamado, Peter? A mí me va de maravilla A mí, asesina Tal vez quiere que dejes de molestarme Yo soy tú A lo mejor quiere que mires Y aprendas como lo hace Una profesional Peña, relax Tenemos que protegernos Los unos a los otros Nadie ganará en solitario Yo soy yo Exacto Si nos mantenemos unidos Y centrados No podrán vencernos ¿Quién está conmigo? Venga, parece que hemos motivado Uh Sí, ya creo que sí Vale Hay algo ahí arriba ¿Cómo llegó ahí, tío? ¿Tú lo odias todo, Rocket? Cierto Pero sobre todo La parte del túnel apestoso Con focos Eh Somos un equipo Si vamos a oler a culo Oleremos a culo Todos juntos Eres muy elocuente, Peter Quill Oleré a culo contigo Ya Un discurso de diez No sé para dónde tenemos que ir, tío Por aquí abajo Venga, tira ahí un puente Vale, allí hay algo Que aquí detrás Hay que subir Y así cojo El El equipo que hay aquí arriba Que es un atuendo, creo Sí ¿Dónde está Tara? ¿Dónde está...? Vale, tengo que hacerlo aquí Venga, vamos Vale, ya estamos arriba ¿Dónde hay que ir, tío? Más para arriba Eh, Gamora ¿Me dejas? Ya estamos ahí al lado Ya terminar capítulo en breve ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? ¿Qué narices? Dijiste que el monstruo De la zona de cuarentena Era raro ¿Ya tiene toda una horda De esos luchos? ¿Hemos perdido el tiempo? ¿Casi nos matan para nada? Y nos arrestaron Una fiesta Fue moderadamente divertido Ahora tenemos una bomba A punto de explotar Gente Cada paso en falso Nos acercaba más A completar Nuestro mejor plan Hasta la fecha ¿Cómo dices? ¿Cómo os sentiríais Si hubiésemos traído A una de Fesio De esos Para luego descubrir Que Lady E Tiene todo un clan? Hubiese sido Una bajona importante Exacto Me encanta como hablan, tío Realmente guarda un poco Los comentarios De las películas y tal Vale, aquí un punto de guardado Aquí antes de subir Vamos a tener que Hacer algo, ¿no? O va a cambiar ya El capítulo Quiero hacer vídeo Por capítulo, ¿vale? Así para la gente Que venga a ver los capítulos Es más fácil Buscar directamente El capítulo que quiere ver Está en el quinto pino O en el sexto ¿Ese condenado puente Es infinito o qué pasa? Estás exagerando Nuevo El puente llega hasta la fortaleza Por lo que no es infinito Ah, me dejas más tranquilo Venga, en marcha Tres ciclos Peter ¿No te olvidas de algo? Yo soy Groot Vamos a cambiar de idea, tío Puede que estemos enfocando esto mal Rocket es un maestro de las fugas Si las cosas se tuercen después de la transacción Es la decisión correcta ¿Qué? Habíamos votado Es que me sabe mal meter a Groot en una jaula Porque estaría muy feo Peter Te lo va a tragar Pues no hay más que decir Gamora, ¿me echas un cambio? ¿Qué por? No quiero que peligre tu puesto de líder Ah, venga ya Toma golpe bajo Y ahora calla y tira Yo soy Groot No te preocupes Si sigues así, te saldrán nudos Está muy bien hecho el juego, eh, tío Tiene bastantes dinámicas diferentes Y es muy, muy interesante, tío Ah, vale, que hay que seguir pulsando el botón Pensaba que ya era una cinemática ¿Alguien se sabe alguna canción de campamento o algo así para pasar el rato? ¡Uh, uh! ¡Déjalo, anda! Vale, vale, pues nada Espera ¿Déjalo, anda? ¿Es el nombre de la canción? No Vale Bueno ¿Cuándo me va a relevar alguien con esta cosa? Estamos a 60 clics de la fortaleza Yo diría que a unos 75 Solo hay una forma de salir de nubas 0,1 clics 0,2 clics 0,9 2,1 0,3 clics 4,5 ¿Qué pasa, tío? 0,4 clics 0,5 clics Esta parte no la estoy entendiendo mucho 0,6 clics Tiene que ocurrir algo, ¿no? 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 No estoy entendiendo esta parte ¿Está un poco ahí rara? Está volviendo al pasado, ¿no? Vale, ¿no? Se está rayando, ¿no? No entiendo por qué vuelvo aquí de nuevo, tío Mamá dice que el abuelo tocaba mucho cuando era pequeña Pero yo no recuerdo escacharrado desde siempre Pronto hará calorcito para dormir fuera Me encanta quedarme dormido mirando las estrellas Preguntándome qué habrá ahí fuera Andy dice que te puede entrar un parásito cerebral si compartes el cepillo ¿Te imaginas? Algo creyendo dentro de ti Controlándote lentamente Esta canción me encanta, ¿eh? Brutal, ¿eh? Aunque está el modo de emisión activado Me va a dar a mí que me va a... Que me va a saltar el copy igualmente, ¿eh? Imagino No lo sé A ver qué nos cuenta, mamá Vaya, vaya, vaya Mira quien decide aparecer por fin Y mi tarta Te avisé No te creo Estoy tan... Llena Mamá Vale, siéntate, tortuga Estás sesionado con Pac-Man, tío Tranquilo, no voy a cantar Me gusta tu voz Puede que seas el único Pide un deseo Ya eres adolescente Un trofeito Que me dejes en paz, mamá Ya tengo lo que quiero Vale ¿Y qué tremendo favor vas a pedirme ahora? Diez pavos Dan, Andy y yo queremos ir a ver el Caballero del Cosmos ¿Una peli? ¿Esta noche? Vamos Es flipante Zombies espaciales invaden la Tierra Y tienen que cargárselos unos chavales No sé si quiero que veas esto, Peter Te dejé ver la de ese con la máscara de hockey Y dormiste tres noches en mi cama Viernes 13 ¿No viste el exorcista siendo más pequeña que yo? De eso te acuerdas Pero cuando te pregunto si has cogido el almuerzo Te quedas con la mirada perdida No, es que... Pensaba que... Pasaríamos la noche juntos, nada más ¿Y si acabamos la partida? No puedes retirarte cuando estoy a punto de ganar Aún podemos hacer esas cosas O una parte... Mañana Siempre me dices que salga más de casa Ir a ver una peli no cuenta cómo salir de casa Y lo sabes Anda, porfa No lo sé La camioneta sigue en el taller Y no quiero que vayas por ahí tú solo de noche Hay demasiada gente rara, no es seguro Tranquilizar Tendré cuidado, mamá Como siempre ¿Como cuando te pusieron el ojo morado? Ya te dije que... Ya lo sé Estabas defendiendo a alguien Y eso es algo bueno Pero no puedes solucionarlo todo a base de puñetazos No podía dejarlo pasar No Por supuesto que no Vale, tráeme la cartera No entiendo por qué Estamos teniendo, digamos, este flashback No tan rápido Antes de que te vayas Hay una cosa que quiero darte ¿20 pavos? No te pases Digamos que es Un regalo de tu padre Con retraso Está arriba en mi cama Cógelo mientras termino por aquí Lo abriremos juntos Vale Por nada Vamos para arriba Prométeme que tendrás cuidado esta noche Solo vamos a ir al cine No va a pasar nada malo Me ha dicho que está al lado de mi cama, ¿no? Menos mal que ya puedo tener el pelo como yo quiero A veces los abuelos me dejaban dormir con ellos Cuando tenía demasiado miedo para dormir en el... No, entonces no es aquí Esta es la cama de los abuelos, ¿no? No, porque esto es el baño ¿The fuck? No sé mucho de arte Pero esto me parece una maravilla La abuela tenía mucho talento ¿Y por qué lo abren ya, niño? Ya está Se ha acabado ya aquí la cinemática esta Ese flashback nos lo explicará más adelante El precio de la libertad Capítulo 4 La reina es monstruo Vale, pues esto lo hacemos ya en el próximo vídeo Vamos a dejar esto por aquí En cuanto ahora mismo nos pare la cinemática Lo dejamos por aquí Pues lo he dicho Vamos a dejarlo por aquí, gente Vamos a terminar el capítulo número 3 Vamos a hacer capítulo por vídeo Como ya os he comentado Y vamos a apoyar a Gamora Ya está Ahora que se han callado Lo dicho, nos vemos Lo dejamos por aquí En el próximo vídeo El siguiente capítulo Capítulo a capítulo Tras vídeo a vídeo ¿Vale? No quiero ni cortar un capítulo a media Porque 15 minutos es una tontería Cortar los capítulos Así que Si os está gustando Si os está ayudando Si os está sirviendo Animerie Que suscribierais Que le dieras el like Y que compartáis Que ayuda mucho Y es totalmente gratuito Así que nos vemos en los próximos vídeos Adiós Chau